Trabajando en esto, sacando discos que no tienen la misma, el mismo éxito en ventas, digamos, no sé, y sin embargo, insisto, insisto porque creo, creo en lo que me dice mi corazón. Claro que hay una diferencia, que es que este disco ya, incluso yo creo que con el apoyo de las redes sociales, ha tenido, digamos, un paso diferente a tus otras producciones. Yo sí creo. ¿Cierto? Pues por lo menos sí lo he sentido. No, no, es verdad. Lo escribes, claro. Sí, 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 lo he sentido. Además que en A Solas, cuando te veíamos en la obra de teatro, que es bien musical también, ahí también tuviste la posibilidad de presentar, pues, muchas canciones. Hablemos de algunas de las que vienen aquí en Bailarina, Margarita. Hay una que se llama Canción para las Cosas, que es además el video que hemos visto por ahí, donde apareces muy lindas. Pero hablemos de que cante un poquito. Bueno, Margarita, va a cantar un poquito. Sí, cante un poquito para no entrar.